Ahora sí, buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien, que estén llevando esta cuarentena de la mejor manera, que no los estés esperando ese encierro y que no se vayan a volver locos. Reglas de la clase, entonces porfa deshabiliten los micrófonos, pero la idea es que la deshabilitación del micrófono sea para participar. Cualquier cosita que no entiendan, por favor me avisan de inmediato, paro y vuelvo a explicarles. Con eso no tenemos inconveniente. El tema que vamos a ver hoy es un recuento de los temas que ya hemos venido viendo con el paso del tiempo. Resulta que en la orgánica todo es un acumulado, entonces no se me les puede olvidar los temas que ya vimos. Entonces, por ejemplo, me pasa que les pongo el taller y en el taller les explico el tema, pongo ocho ejercicios del tema y dos ejercicios de repaso. Entonces me dicen, profe, pero es que no sé cómo nombrar esos, es que esos no eran los de hoy, pero es que son de repaso porque ya los hemos visto con el paso del tiempo. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Porfa deshabiliten micrófonos y vamos a empezar. Si ustedes quieren habilitar cámaras, háganlo. Si no, no hay ningún problema. Lo que sí necesito es que me participen, ¿vale? ¿Hasta ahí me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, señor. Pues estoy hablando, ¿verdad? ¿Pasóla? Sí, profesor. Si no ven mi super tablero, por favor, también me avisan, ¿vale? Y lo reacomodamos. Entonces, el tema que vamos a ver hoy se llama alcanos con radicales complejos. Resulta que esos alcanos con radicales complejos, como su nombre lo indica, pues tienen un nivel de complejidad bastante alto y por eso necesito que ustedes me participen todo el tiempo, ¿vale? Cualquier cosita que no entiendan, por favor, me avisan. Cuando nosotros trabajamos esos alcanos con radicales, le vamos a dar nombre a un compuesto específico dependiendo de las características que éste tenga. Entonces voy a empezar, digamos que por lo básico, por un tema que ya vimos, y ahí sí voy a pasar a lo complejo, ¿listo? Vamos a ir aumentando el nivel de complejidad con el paso del tiempo. Entonces, ¿sabemos que siempre que tenemos una estructura ahí ven bien o están viendo como muy borroso? Borroso, profe. ¿Borroso? Tienen que avisarme porque no hay que... Sí, profe, está viendo borroso un poco. ¿Me concentro y grabe? Pues tampoco van a ver perfecto porque es que la cámara del celular es como malita, es de el computador, es la vaina. Es como malita, entonces de pronto por eso llegue a suceder. ¿Ahí? Sí, ahí no se me... ¿Se peoró? Ahí estamos, profe. Listo. Entonces, dice que siempre que yo tenga una estructura, lo primero que voy a reconocer es que los enlaces son simples y por tanto van a pertenecer a un nivel de hibridación SP1, es decir, que es un alcano. ¿Listo? Eso es lo primero que vamos a tener en cuenta. Lo segundo que yo voy a tener en cuenta es elegir la cadena de carbonos más larga. Recuerden que esa cadena de carbonos que yo voy a elegir puede ser horizontal, vertical o puede estar en L en cualquiera de sus formas. Lo que yo no puedo hacer es coger una cadena en zigzag, por ejemplo. Eso sí es imposible, pero sí las voy a poder trabajar desde el punto de vista de vertical, horizontal o en L en cualquiera de sus formas. ¿Ahí estamos claros? Sí, señora. Sí, señora. Listo. Entonces, en este caso mi cadena principal va a ser la cadena horizontal. Ya la voy a elegir. ¿Por qué es la cadena principal? Porque es la cadena más larga de carbonos que yo tengo. Ahora, des en cuenta que me quedó algo por fuera. Ese algo por fuera se llama un radical y cuando está como radical la terminación va a ser il. ¿Cómo lo nombro entonces? Lo primero que hago es numerar los carbonos por donde más cercano se encuentra el radical. Este radical puede ser un elemento, este radical puede ser un compuesto que tenga carbono, este radical puede ser un ciclo, un cíclico, o puede ser, digamos, como una ramificación. El caso es que si está por fuera de la cadena principal lo voy a tomar como radical. ¿Listo? Entonces, voy a numerar por donde más cercano se encuentra el radical. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces, está más cerquita por aquí. Siempre debo numerar. Si ustedes no numeran, están cometiendo error y después se les va a complicar la vida porque ya van a ver que en los alcanos complejos, pues la numeración es muy importante. Entonces, dice que en el carbono número tres hay un radical de un carbono. ¿Cómo es para uno? Metir. Metir. Y como es un radical, le doy terminación il. ¿Listo? Siempre que yo encuentre esta terminación il es porque es un radical. En este momento lo que estamos haciendo es que yo les doy cadena, ustedes me ponen nombre, pero en algún momento yo les daré nombre y ustedes harán cadena. ¿Listo? Entonces, por eso es tan importante todas las partecitas del nombre. Entonces, estoy diciendo que en el carbono número tres hay un radical de un solo carbono. ¿Listo? Sigamos. No tengo nada más que nombrar, entonces voy a nombrar la cadena hidrocarbonada. Para seis, ¿cuál es el prefijo? Para seis, ex. ¿Y la terminación de los alcanos? Ano. Ano. ¿Listo? Hasta ahí, súper fácil porque ya lo habíamos visto. Nombro la posición del radical, cuántos carbonos tiene ese radical y finalmente nombro la cadena principal. ¿Listo? Hasta ahí, no hay problema. El inconveniente es cuando yo tengo varios radicales dentro de una sola cadena. Ahí sí es cuando tengo problemas. Entonces voy a plantear el ejercicio. CH, CH, CH. No voy a llenar de hidrógenos, pues porque ustedes ya saben la cantidad de hidrógenos para que me rinda. ¿Listo? Y saquémosle por aquí otro. ¿Listo? ¿Alguien por ahí ya se le esfumó la cabeza? Cuando nosotros vemos este tipo de ejercicios tan grandes, pues lo primero que uno piensa es, pues, pucha, ya me tiré orgánica, ya me tiré el año. Pero estos ejercicios son muy fáciles de solucionar. Tengan en cuenta los pasos. Primero elijo cadena principal. Generalmente es la horizontal porque es la cadena más larga. ¿Listo? Segundo paso, numero la cantidad de carbonos por donde se encuentre más cerca el radical. Pilas, esto es radical, esto es radical y esto es radical. Se quedó por fuera de la cadena principal. Sin importar la cantidad de carbonos, todos son radicales en este momento. ¿Cómo numeramos? Uno, dos, en cambio aquí está uno, dos, tres. ¿Está más cerquita? Por este lado. Número uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. ¿Alguien va perdido hasta ahí? ¿O vamos bien? Vamos bien. Vamos bien. ¿Listo? Entonces pónganle cuidado. Para poder nombrar esos radicales que se quedaron por fuera, lo que yo voy a hacer es que los voy a sacar en un ladito y voy a decir qué es lo que se está quedando por fuera. Entonces, ¿esto cómo se llama? Radical, ¿sí? Sí, es un radical pero es de un carbono. Entonces, ¿qué se llama cómo? Metil. 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 ¿Este cómo se llama? De tres carbonos. Propil. Propil. ¿Este cómo se llama? De dos carbonos. Etil. Etil. Perfecto. Lo único que hicimos en este momento es sacar el listado de aquellos radicales que están por fuera de la cadena principal. Solamente los enlistamos. Ahora lo que voy a hacer es empezar a nombrar. ¿Qué voy a nombrar? Pues la cadena. Pero entonces allí voy a tener en cuenta que la lista la voy a organizar en orden alfabético. ¿Listo? ¿Quién va primero entonces? En ese orden de ideas. Etil, propil o metil. ¿Quién? Etil. ¿Cierto? En orden alfabético va primero etil. Entonces escribo aquí etil. ¿Cierto? ¿En qué posición se encuentra el etil? Aquí lo encontramos. ¿En qué carbono está el etil? Metil. En el carbono número tres. Voy a decir que en el carbono número tres hay un etil. Sigamos entonces. ¿Quién sigue? ¿Metil o propil? En orden alfabético. Metil. Metil. ¿En qué posición está el metil? ¿En qué carbono? En el dos. Aquí lo encontré, véanlo. Está en el carbono número dos. Dos metil. Y finalmente, pues, nombra lo que me quede. En este caso me quedó el propil. ¿En qué posición está ese propil? Cuatro. En el carbono número cuatro tengo un propil. Me devuelvo. ¿Qué fue lo que hice? Primero saqué el listado de los radicales. Luego los organicé de manera alfabética para poder nombrarlos en mi cadena. Etil, metil, propil. Y los números indican la posición de cada uno de los radicales. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Qué me queda por nombrar mi cadena principal? Para seis es hexa y la terminación de los alcanos, ano. Ano. Eso quiere decir que esta cadena hidrocarbonada se llama 3-etil, 2-metil, 4-propil, hexano. ¿Listo? Lo primero que hago es sacar la lista de los radicales. A un ladito. No en la parte de atrás del cuaderno, sino por ahí a un ladito. Luego los ubico alfabéticamente. Y finalmente nombro la cadena principal. ¿Listo? Hagamos otro. Me avisan si se sienten perdidos, porfa. Vamos a hacerlo con lineal. Y pongamos los radicales. Bien. Listo. Está puesto el ejercicio. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Numerar los carbonos por donde se encuentre más cercano el radical. Entonces, 1, 2, 3. Y aquí está posición 1, 2. Está más cerquita de derecha a izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Qué pasaría si los radicales están a la misma distancia? Ustedes eligen por cuál quieren empezar. ¿Listo? No hay ningún problema. Si el radical está a la misma distancia. Ahora, empecemos entonces. ¿Quién se quedó por fuera? ¿Esto cómo se llama? ¿Se durmieron? Metil, ¿sí? Metil. Listo. Se llama metil. Lo saco a un ladito. ¿Cómo se llama este? De 2. ¿Cuántos son? 2. Etil. Etil. ¿Y de 4? Util. De 4 se llama? Util. De 4 se llama útil. Muy bien. Util. Listo. Ya lo saqué. ¿Ahora qué hago? Los organizo alfabéticamente. ¿Quién va primero? Etil. Util. Util. Perfecto. Util. Ah, sí. Util. ¿En qué posición está el butil? En el carbono número 2. 2, butil. ¿Quién sigue? Etil. Etil. ¿En qué posición está el etil? En el carbono número 3. 3. ¿Quién sigue? Metil. Metil. Está en el carbono número 6. Fíjense que sin importar la cantidad de carbonos, yo lo único que hago es organizarlos alfabéticamente. ¿Listo? Ahora, entonces vamos con la cadena principal. Si es de 8 carbonos se llama... ¿8 carbonos? Octano. 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 Perfecto. Estoy diciendo que en el carbono número 2 tengo un butil, estoy diciendo que en el carbono número 3 tengo un etil, y que en el carbono número 6 tengo un metil, que es una cadena hidrocarbonada de 8 carbonos con enlaces simples. Por eso se llama octano. ¿Listo? Pongámoslo un poquito más complejo. Profes, ¿será que puede...? Bueno, ya no. No, profe, pero cálmela, cálmela. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No, profe, ya no, ya no, ya no. Ah, ya no. ¿Me avís? Montemos entonces otra. Aquí pongámoslo. ¿Ahí lo ven bien? ¿Ahí más o menos? Ok. Oigan, chinos, hijo de madre, es que sí hay ven bien. Por eso, profe. Sí, profe, sí. Profe, una pregunta. Señor. Profe, ¿usted escribió sodio? Creo que es. Sí, 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 muy bien. Muy bien. Resulta que lo puse más complejo, porque le metí este elemento que se llama sodio. ¿Viste? Entonces pónganle cuidado. Tengo la cadena principal, ¿cierto? Y tengo radical, radical, radical y radical. Número por donde más cercano se encuentre el radical, sin importar cuál sea. Por donde más cercano esté. Posición 1, 2, 1, 2, 3. Entonces está más cerquita por aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y la regla que me dice, siempre que haya un elemento, va a ser el primero que se nombra. ¿Listo? Siempre que haya un elemento de la tabla periódica, va a ser el primero que se nombra. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿dónde tengo el elemento? ¿En qué posición está? En el 2. 2, sodio. Listo. Para nombrarlos a ellos, ¿qué hago? Primero hago la lista. Entonces, ¿este cómo se llama? ¿De un carbono? Metil. Metil. ¿De tres carbonos? Propil. ¿Y de dos carbonos? Etil. Etil. Perfecto, listo. Ya saqué la lista. Ubico en orden alfabético. ¿Quién va primero? Etil, propil o metil. Etil. Etil. ¿En qué posición está el etil? Entonces está en el carbono número 7. 7, etil. Sigamos. ¿Propil o metil? Propil. ¿M o metil? Metil. 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 Y está en la posición número 5. Sigamos. Propil, que se encuentra en la posición número 6. 6, propil. Y finalmente la cadena de carbonos. En este caso es de 9 y se llamaría. Nonano. Nonano. Si ustedes se dan cuenta, la vaina es sencilla siempre y cuando ustedes sigan las reglas. Primero número 6. Profe, el... Yo me vaya por allá. Profe, digamos, ahí, digamos, el sodio siempre se... El primer elemento siempre se pondría, digamos, por el nombre, entonces, de primeras. Sí. Siempre que yo tenga un elemento que pertenezca a la tabla periódica, siempre lo voy a nombrar de primeras, porque resulta que estos nombres van en un nivel de importancia. Insignificante, insignificante, más o menos, más o menos, e importante. Lo último que yo nombro es lo más importante, porque voy desde lo insignificante hasta lo más importante. En este caso, pues el sodio no tiene un papel importante, por esa razón lo voy a nombrar de primeras. Entonces, siempre que haya un elemento de la tabla periódica, siempre lo nombro primero. ¿Listo? Sí, señora. Listo. Llegamos. Pongámoslo, entonces, un poquito más complejo. Profe, con figuras, ¿cómo sería? ¿Igual? Dime. Con las figuras también, sí, con las figuras. Ya ahorita hacemos uno con figuras, entonces. ¿Listo? Pongámosle otro aquí como para que no llore. Listo. Ahí está. Está el ejercicio opuesto. ¿Qué es lo primero que hago? Numerar por donde más cercano se encuentre el radical, sin importar cuál sea. Uno, dos, tres, uno, dos. Está más cerquita por aquí el radical. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Listo. ¿Quién es el insignificante? ¿El bromo? El bromo, sí, bromo. Muy bien. El bromo está en la posición número cinco. Cinco, bromo. En algunas cadenas le dan terminación uro, bromuro, pero pues eso no importa. Cinco, bromo. Listo. ¿Cómo los nombra ellos dos? Los saco en la lista. Para dos carbonos es etil. Y para dos carbonos es metil. ¿Quién va primero, etil o metil en orden alfabético? Etil. 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 Está en la posición número tres. Tres, etil. ¿Y dónde me queda el metil? En la posición número dos. Dos, metil. ¿Hasta ahí ustedes van bien o se sienten perdidos? No, vamos bien. Listo. Nombremos la cadena de carbono. Si es de siete, sería un? Heptano. Heptano. Es decir que nuestra cadena se llama cinco bromo, tres etil, dos metil, heptano. Y eso es todo. ¿Sí ven que ya le van cogiendo el tiro? Es mientras que uno le coge el ritmo a nombrar. Sí, mi profe. Me decían que uno es cíclico, ¿no? ¿Que el radical sea cíclico o la cadena sea cíclica? Que la cadena sea cíclica. Que la cadena sea cíclica. ¿Y que sea radical en cíclica? Listo. ¿La cadena cíclica con dos radicales? ¿Sí? Sí. Listo. Entonces, como el tema, como lo estamos viendo hoy, ¿sí? Sí. Listo. Aquí tenemos entonces, montémosle otro por aquí, montémosle este elemento. Listo. Dice que, insignificante, ¿quién? Potasio. Potasio. Muy bien. Entonces, pero para ello primero tengo que enumerar. ¿Cómo número según las manecillas del reloj? Pilas con las manecillas del reloj. Acuérdense que aquí está el número 12 y acá está el número 6, ¿cierto? Entonces el reloj hace este círculo, miren. Él va de izquierda a derecha. Él viene así. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Busco el radical. El radical está aquí, entonces sería la posición número 1. ¿Listo? Posición 2. Profe, ¿y el radical no comenzaría entonces con potasio? Sí, mi amor, pero voy a enumerar. Estoy enumerando. Este me sirve, espero, para nombrar. Y aquí lo que yo estoy haciendo es enumerar. Acuérdense que se enumera por donde más cercano esté el radical, sin importar cuál sea. ¿Listo? Aquí tengo en cuenta las manecillas del reloj. Es decir, si el radical estuviera acá, pues el número 1 va a ser este. Si el radical está aquí, pues el número 1 va a ser este. ¿Listo? Dependiendo del nivel de cercanía que haya el número 2. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, señor. Listo. Entonces empecemos ahora sí. Insignificante, por allá me decían que era el potasio. ¿En qué posición está el potasio? En el 2. Número 2. 2 potasio. Para nombrarlos a ellos, igual los saco aparte. Este se llama metil porque es de un solo carbono. Y este se llama etil porque es de dos carbonos. ¿Listo? ¿Quién va primero, etil o metil? Etil. Etil. Etil, en la posición número 3. Y luego nombro al metil en la posición número 1. 1. ¿Cómo se llama la cadena? Entonces, nombrémosla ciclo, porque es una figura de 5 carbonos. Etano. Etta. Y la terminación ano de los alcanos. Estoy diciendo que hay una figura cíclica. ¿Ahí ven bien? No, un poquito. Ay, avísenme, chinos verdaderos. Ahí. Hay una figura cíclica de 5 carbonos que tiene. ¿Por qué? Eptano. Profe, eptano. Sí, es de 5, pentano, ¿no? Porque es pentano. No puede, madre mía, ya me estoy volviendo loca. Yo también. El inteligente. Una última pregunta. Dime. Ay, la cadena, digamos, de carbones, ¿no sería todo enseguida? ¿Por qué quedó un metil abajo? Ah, es que no me cabe acá, mi amor. Ah, vale. Igualmente no me estaría ahí. De hecho, todo el nombre tiene que ir de corrido. Sino que pues mi tablerito ya se me acabó, entonces no me alcanzó. Ah, vale, vale, vale. Pero sí la idea es que sea todo corrido. Cadena de 5 carbonos cíclica. En el 2 hay un potasio, en el 3 hay un etil y en el 1 hay un metil. ¿Listo? Pongámosle entonces más dificultad a esta vaina. Uy, cada vez se vuelve más difícil eso. Cada vez se vuelve más difícil. Por esa razón, ustedes no me pueden olvidar lo que ya hemos ido trabajando. ¿Listo? Entonces, tenemos que... Vamos a poner aquí bromo. Vamos a poner aquí bromo. Profe, ¿puedo subir un poquito la cámara? ¿La subo? Ahí, profe. Listo. CH2, vamos hacia arriba, CH3. CH2 y CH3. Este es para José con todo mi amor. ¿Oye, José? No. Sí. Por si acaso. Bueno, pónganle cuidado. Voy a enumerar la cadena hidrocarbonada por donde más cercano se encuentra el radical. ¿Listo? Sin importar cuál radical sea. Aquí, 1, 2, 3. Aquí está, 1, 2, 3. ¿Por dónde quieren? Por la SH. ¿Por cualquiera? ¿Por cualquiera? Por otra. Hoy es todo terreno, oí, Galán. 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Listo? Ahora, voy a nombrar los insignificantes. ¿Quiénes son insignificantes? ¿Eso es bromo o bromuro, profe? Es bromo. Perfecto. Como tú quieras. Bromo o bromuro, no hay ningún problema. Ah, bueno. Pero tengan en cuenta, chicos, que hay dos bromos. ¿Listo? ¿En qué posición están esos bromos? En el 3 y en el... Y en el 6. Perfecto. ¿Cuántos bromos dijimos que habían? Dos. Dos. Entonces, pilas. Digo que en el carbono 3 y en el carbono 6 hay di bromo. Hay dos bromos. ¿Sí lo ven bien ahí? En el carbono 3 y en el carbono 6, di bromo. Porque hay dos bromos. Ok. Si hubieran tres bromos, ¿cómo sería? Tri. 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 Y si hay cuatro, tetra. Y si hay cinco, penta. ¿Listo? Seguimos con los prefijos. Aquí me están diciendo que en el carbono 3 y en el carbono 6 hay di bromo. Hay dos bromos. Que es este y este. ¿Listo? ¿Ahí vamos bien? Sí, señora. Seguimos con los que se perdió. ¿Bien o perdidos? Bien. Bien, listo. Sigamos. Para nombrar el resto de los radicales, saco mi lista. Entonces, vamos a sacar la lista. Dice que, ¿cómo se llama el de uno? Metil. ¿Cómo se llama el de dos? Etil. ¿Cómo se llama el de tres? Propil. ¿Y quién va primero en ese orden de ideas? Etil. Etil. El etil. Y el etil se encuentra en la posición cuatro. ¿Cuatro? Etil. Sigamos. Metil, sí. Metil en el cinco. Posición en el cinco. Cinco, metil. Y finalmente el propil que está en el siete. Siete, propil. Si es una cadena hidrocarbonada de nueve carbonos, ¿cómo se llama? Donano. 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 Y eso es todo. El nombre de la cadena, ¿qué me está indicando? Que tengo dos bromos, uno en el carbono tres, otro en el carbono seis, que tengo un etil en el carbono número cuatro, un metil en el carbono número cinco, un propil en el carbono número siete, y finalmente la cadena se llama nonano. ¿Listo? Por favor, una pregunta. Dime. Si digamos hubieran dos metil, se escribiría dimetil. Dimetil, muy bien. Y si hay dos etiles, dietil, o trietil, tetraetil. Eso depende de la cantidad. Yo creo que alcanzamos a hacer otro. Profesor, ¿esos son los prefijos? Dime. ¿Esos son los prefijos? Esos son los prefijos cuantitativos. Sí, señorita. Hagamos otro. Mientras que yo lo estructuro, les cuento. Resulta que yo había programado la videoconferencia para hoy a la una de la tarde, a las dos y cuarenta y cinco. Pero entonces, anoche nos avisaron que teníamos su reunión con la señora rectora y los coordinadores a esa hora. Y que por tanto no programáramos videoconferencias. Entonces, hablé con el propio Freddy para que él me hiciera el favor y me abriera el espacio. Él me dijo que no había ningún problema, que él abría el espacio, siempre y cuando ustedes se comprometieran a entregar el trabajo de él. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan en cuenta y presente. No me le vayan a quedar mal a Freddy con el trabajo, ¿vale? ¿Listo? Vale. Listo, me les avisan a los otros, por favor. Numeremos por donde más cercano se encuentra el carbono. El radical. Uno, dos. Uno, dos, tres. Está más cerquita por aquí. Entonces, numeremos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Listo. Espérenme un segundo que yo sé que ustedes ya están para este también. ¿Sí lo vieron ahí? Uy, no, como así. Uy, qué es esto. Bueno, entonces empecemos. Insignificante. ¿Quién? Fósforo. Fósforo. Está en el carbono número dos. Digo que tengo un fósforo. Ajá. O un fósforo. Como ustedes quieran. No hay ningún problema. Ahora voy a sacar la lista de los carbonos, de los radicales con carbono. De uno se llama... Listo. Sería un metil. 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 Perfecto. Este se llama ciclo... 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 Propil. ¿Qué es de tres? Propil. Propil. Ciclopropil. Este señor se llama... Etil. Pilas con algo, y es que no puse dos veces el metil, ¿no? Aunque hay dos metiles, mírelo. Solamente lo nombré una vez, ¿cierto? Pero ahí no tendría... Porque la cadena es donde lo nombro dos veces. ¿Listo? Ah, vale, vale. En la lista, solamente una vez. Pero en la cadena sí me toca darle el nombre como es, ¿vale? Sigamos. Entonces, ¿quién va primero? Etil, propil o metil. Ciclopropil. Ah, sí. Entonces, revisemos algo ahí. Resulta que la palabra ciclo, aunque empieza con C, aquí no es importante. Aquí lo importante es el carbón, y el carbón está empezando con la P, porque es de tres, propil. ¿Listo? Entonces, aquí... O sea, el ciclo no sería importante, ¿sí? El ciclo no sería importante cuando lo vaya a nombrar aquí en la cadena. ¿Listo? Sí debo ponerlo, sí. Pero para poder organizar alfabéticamente, ciclo no cuenta. Sí, ¿me entendieron ahí? Sí, señora. Listo. Sí, señora. Vamos entonces. Dice que, ¿quién va primero? Etil, propil o metil. Etil. Etil. Está en la posición número siete. Siete etil. Sigamos. Metil o propil. Metil. Metil. Pero en la posición número tres y en la posición número seis. No me cabe allá, entonces lo voy a poner aquí. Tres y seis metil. Pero como hay dos metiles, ¿cómo lo llamo? Dimetil. Dimetil. Perfecto. Sigamos. Ahora sí nombro al propil, que está en la posición número cinco. Ni yo misma me entiendo los números cinco. Ciclo, propil. ¿Listo? Recuerden, aquí no me interesa la C de ciclo, sino la P de propil, la cantidad de carbonos. ¿Ahí ven bien? Sí. ¿Sí? Listo. Y vamos con la cadena de carbonos. ¿Cómo es de nueve? ¿Se llama? Nonano. 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 Y eso es todo. Estoy diciendo que en el dos tengo un fósforo, que en el siete hay un etil, que en el tres y en el seis tengo metiles, por tanto hay dos, dimetil, que en el cinco hay un ciclopropil, una figura geométrica, y que la cadena de carbono se llama nonano, porque es de nueve de carbonos. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, inquietudes, sugerencias? Profesora, ¿qué me puede decir los prefijos cuantitativos? Claro que sí. ¿De qué? Porque es que tenemos dos tipos de prefijos cuantitativos. Cuando se da por número de carbonos, entonces para uno, mono, para dos, perdón, perdón, para número de carbonos, para uno, met, para dos, et, para tres, monos. Ah, no, profesor, no, los otros, lo es ditri. Ok. Entonces ese es prefijo cuantitativo, digamos. Digamos que es un prefijo cuantitativo aparte, que no sea para carbono. No igual a carbono. ¿Listo? Ahí tenemos para uno, mono, para dos, di, para tres, tri, voy a cambiar de marcador porque como que se acabó, para cuatro, tetra, para cinco, penta, y del seis en adelante es igual a los prefijos del número de carbono. Ah, vale. Cuando nosotros tenemos un solo metil, por ejemplo, yo no puedo decir monometil, está mal dicho, solamente digo metil. Pero si ya tengo dos, ahí sí tengo que decir dimetil, si tengo tres, tri, metil, si tengo cuatro, tetra, metil, si tengo cinco, penta, metil. ¿Sí me hago entender? Sí, señora. ¿Sí? Listo. Gracias. Ok. Bueno, entonces, ¿dudas, preguntas, inquietudes? No, señora. No, me hacen el favor, la próxima vez le dicen a William que madrugue, que acabo de llegar a la videoconferencia y ya se va a acabar. Entonces, para que, porfa, estén pendientes de eso. Siempre que citemos en la videoconferencia, traten de ser muy puntuales, chicos, porfa, para que no se me queden perdidos porque ustedes saben que como el tema es consecutivo, pues entonces se me pierden y pues esa no es la idea. ¿Listo? Cualquier cosita, duda, inquietud, cualquier cosa saben que me encuentran por el interno, ¿vale? Sí, señora. Bueno, entonces, juiciosos, les dejé tareita en Classroom y no se les olvide la tarea de español, porfa, eso sí, mejor dicho, antes de la mía, hagan español, ¿vale? Vale, profe, señora. Fíjense mucho y qué rico escucharlos, juiciosos. Todo mismo, profe. Cualquier cosita me cuentan. Bueno. Bueno, chao, juiciosos. ¡Hasta la próxima!